Señorón, platíquenos en qué radica su humildad en esta trayectoria increíble. Bueno, yo creo que siempre en las canciones, lo que cantamos, lo que el público quiere escuchar, siempre tratamos de estar con la comunidad, de estar ligados, cantando temas que suceden, hechos que son reales y bueno, es como ustedes los noticieros que sacan todo de noticias por lo que sucede, igual nosotros no hacemos las canciones de los hechos que hay en la vida real de toda esta gente de aquí, de nuestra República Mexicana y de otros países. Gracias por su grandeza humana. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, amigos, de Nueva Cultura. Sus amigos, nos digan. Gracias.